¡Mira, pero quietate, quieta! Sí, yo estoy quieta, lo que pasa es que vos no me conocés. ¿Hay mucha gente? Sí, no. ¿Hay mucha gente? Mirá, me estás pintando mal. ¿Hay mucha gente? No hay muchas. ¿Cuántos? Poco. Pero mejor, así no estás nerviosa y no te enterás. Eh, Eloisa, yo no voy a cantar para tres o cuatro gatos locos. Te equivocaste conmigo, mal. Ay, no te puedo mentir. Eh, mi no, Lisandro, nada más. ¿Mi Lisandro? ¿Mi Lisandro? Sí. ¿Cómo estoy? Sí, bueno, no va a ser, Bruno, así que vamos a hacer cuatro. Me imagino que vas a cantar igual. ¿Vos te pensás que yo a Lisandro lo voy a dejar sin su show? Mi amor, yo me planto ahí, canto hasta el obelisco, se me va a escuchar. Y teco miel, me traes un teco miel porque las cantantes se cuidan y yo soy una estrella. Traeme teco miel. Mi amor. Hijo, ya me voy, me cambio de espera y ya me voy. No, no, ¿cómo que te vas a ir? Te estoy preparando una sorpresa. No quería que seamos juntos y me sorprendés vos a mí. Eh, pero él no pudo quedarme, viejo. Un ratito, quedate. Eloisa me está esperando en lo de bruga, ¿viste? Porque anda medio corto de plata y hay que ayudarlo, ¿no? Sí. ¿No viste mi remera negra? Eh, sí, está en el lavarropa. Bruno, Bruno. No, que no te podés quedar un ratito porque yo tenía algo importante para darte. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Qué no? ¿Así qué? No, yo la idea era que cenemos juntos, que charlemos como padre e hijo. Hijo, sos sordo, vos tenés algún... Te acabo de decir que no puedo. ¿Qué tenés que darme a ver? Eh, bueno, toma, esto, los ahorros de tu batería. Muchas gracias, yo te dije que te los iba a devolver, ahí están. ¿De dónde los sacaste? Bueno, me pagaron los... mis dibujitos, por fin los pagaron, ¿no? La cosa está cambiando, ¿eh? Gracias por hacerme la guanda. De verdad, gracias. Igual no sé si me voy a comprar la batería, ¿viste? ¡Bien! Eh, perdón, no, 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 es que te quise... Estaba preocupado, el ruido, los vecinos. Pero es plata tuya, podés hacer lo que quieras, Bruno. Bueno, sí, por lo menos ahora voy a tener con qué invitar a Loíza, ¿no? Sí. Bueno, andate, si te vas a ir, andate porque se me va a enfriar la comida, ¿eh? ¿No te enojas? Pero ¿cómo voy a enojar? No me enojo, dale que te está esperando Loíza y... Bueno, dale, pará, 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 pará. A mí me cae bien, Loíza, ¿eh? Muy bien me cae. Cuidala. Sí. ¿Eh? No lo puedo creer. Hoy no tenía trabajo y ahora tengo un montón de cosas que hacer. Gracias, ¿eh? No, qué gracias, no me agradezcas nada, porque si hubiera sido por mí, yo no te tomo. Pobre mi primo, ahora cómo le aviso. Bueno, Manuela, yo... Manuela, nada, nada. Mirá, hacé bien tu trabajo, porque si lo hacés mal, yo voy a ser la primera en echarte. Sabelo. Oru, ¿no me cobras, por favor? Sí, disculpame, loco, pero no... No va a venir nadie. Ya te cobro. Ya, señoras y señores. Bienvenidos, buenas noches. Establecimientos gastronómicos, orugas se complacen. Presentar a la máxima estrella, la voz única, inigualable, la adorada... ¡Shele! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Fuertes aplausos, orugas, muy bien! Muchas gracias, estimado público. Estimado Lisandro. Mis queridos Elo y Oruga, muchas gracias por cederme a este espacio. Gracias por venir. Esto no tiene sentido. Pará, no te podés ir así. Sí, sí, sí. Pará, ¿qué pasa? ¿Un artista que no cumple sus contratos? ¿Qué pasa? Les pido perdón, pero miren, contándome a mí somos cuatro locos acá. Pero hacelo por vos. Hacelo por nosotros. Claro. Perdón, Elo, pero... Mirá, no vino nadie. ¿A quién le interesa ver cantar una gorda, eh? No, 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 te equivocás. Te equivocás. ¡Gorda, a la basura! ¿Qué? Una rellenita, en todo caso. Las rellenitas dieron las mejores voces de la historia. Aretha Franklin. Montserrat Caballé. María Marta Zorralima. Perdón. Les pido perdón, Oruga. Perdón, no puedo. Perdón si te fundís. A mí me fundió esto, Oruga. Catalina. Por favor, dale. No sé, si querés hacerlo por mí. Hoy tu público soy yo. Led Zeppelin empezó así, tocando para la vieja de Robert Plant. Vamos. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Nadie, ¿no? Si al final solo el tiempo se va, vamos caer los días. Si al final aferrarse el dolor no nos deja brillar. Hola, vida. Bueno, no te encuentro, no sé dónde estás. Habíamos quedado en ir a cenar, ¿te acordás? Pasé por tu casa recién y no había nadie. No sé, a lo mejor cambiaste de opinión en algo. Seguro tuviste que hacer otra cosa. Yo, ¿sabés qué? Me voy a ir a casa. Así que si querés me llamás. O no sé. Hablamos mañana mejor, ¿sí? Che, te pido perdón si por ahí te impresiones, no. No sé, bueno. Chau. Julián habló, ¿eh? Un beso. Si pudiéramos dejarlo, no puedo saber que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. Rimo. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación. Una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre.